Tras recoger un extraño cargamento privado de Rumania con destino a Londres, la tripulación de un barco es acechada todas las noches por una criatura voraz que los tiene como principales aperitivos y piensa acabar con todos a bordo antes de llegar a destino. Es por eso que Tremenduski presenta Drácula, Mar de Sangre. La película comienza una noche de tormenta en agosto de 1987 cuando las autoridades hallaron un barco encallado sin sobrevivientes y con una bitácora que registró todos los acontecimientos. De lo primero que se puede leer es una advertencia para quien lo encuentre ya que según lo escrito intentarían detener a algo o a alguien que los acecha y de no conseguirlo las consecuencias serían devastadoras. Si lo consiguen o no, no lo sabemos aún, así que para averiguarlo tendremos que ir cuatro semanas atrás donde un grupo de pueblerinos traslada unas cajas enormes. En la ciudad está el Dimiter y su capitán es Elliot, un señor que navega acompañado de su nieto Toby, su perro y su tripulación. Antes de subir la carga al barco, buscan más tripulantes. El destino es Londres, Inglaterra, y esto es todo lo que Clemens andaba necesitando. El barco necesita tres marinos aptos, la paga es en oro. Esto lo anuncia Borchek, el cual es el primer oficial de la nave. Clemens le cuenta a este que estudió en la universidad y tiene conocimientos en varias áreas útiles, como enfermería y astronomía, pero aún así no lo aceptan en el barco. Los pueblerinos le entregan una paga abundante a la tripulación para que suban las cajas a bordo antes que anochezca. Además, le desean suerte. Suerte como la que tienen los miembros de Patreon que apoyan al canal en forma directa y acceden a material exclusivo o sin censura. Además de toda la info de las películas que resumo e historias de terror. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Varios hombres empiezan a subir las cajas, pero uno de los nuevos enloquece a ver la marca del dragón que llevan las cajas. Y por eso ocasiona un accidente que casi termina con la vida del pequeño Toby. De no ser porque Clemens lo salva. ¡Uf! Estuvo cerca. El viejo no se arrepiente de lo que pasó y les advierte al capitán y su gente que ese es el símbolo del demonio y que no piensa unirse al grupo. Gracias a esto, Elliot agrega a Clemens al equipo. El golpe hizo que una de las cajas perdiera un poco de tierra, pero nadie se da cuenta. A todo esto, los pueblerinos ven como zarpa al barco y con temor rezan un poco. ¡Sospechoso! ¿No les parece? Toby y el prota enseguida se llevan bien. El muchachito le presenta a su perro Hug y le da un tour por el Dimitrer. Aparte, le explica algunas cosas como cómo usan el eco del barco para comunicarse entre sí y que él es el encargado de cuidar a los animales de la granja. También le presenta a Joseph, el cocinero, un hombre muy creyente. El capitán toma anotaciones en su bitácora. Entre las cosas que llevan se encuentra algodón, barriles de petróleo y las cajas privadas. Entre la tripulación hay un médico, dos oficiales, el cocinero y el capitán. Además, el viento es favorable y las cosas pintan bien por ahora. El capitán le cuenta a Bochek que este será su último viaje y su idea es comprar una cabaña en Irlanda y darle a su nieto una vida tranquila y segura, ya que se lo prometió a su hija. Por todo esto, le cederá el puesto a él como capitán del barco. Mientras los hombres duermen entre las ratas como de costumbre, la caja misteriosa se abre. Horas más tarde, el grupo T comen y cuentan qué hará cada uno con la paga del viaje. Ahí conocemos a Petrovsky, a Bran, Olgaren y Larsen. A diferencia del resto, Clemen no busca poseer cosas materiales. Él solo quiere tener más conocimiento del mundo que lo rodea. Unos momentos después. El perrito ladra en dirección del granero. Y es porque los animales andan enloquecidos. Esto hace que el prota y el muchacho cubran las jaulas para tranquilizarlos. Este fenómeno se lo atribuyen al mar embravecido, el cual le dio un sacudón al barco, provocando que el cargamento se mueva del lugar. Clemen va abajo de cubierta a revisar si el cargamento está en orden, pero una de las cajas que estaba llena de tierra se abrió. Y lo más sorprendente es que dicha caja contenía a una mujer moribunda. Ella tiene una infección y a pesar de que algunos se opongan a salvar a la polizona desconocida, Clemen tiene permiso del capitán y recurre a transfusiones de su propio cuerpo para limpiar su sistema circulatorio. Esto debe repetirlo varias veces y con suerte la mujer sobrevivirá. Clemens está dispuesto a bajar ante con la mujer para salvarla, pero esto no es posible, así que Elliot deja que mantenga a las desconocidas en el taller de carpintería. Pero además, en caso de que se recupere, nuestro prota tendrá que ceder sus reacciones con ella. Nuestro prota deja a Toby vigilando a la mujer y va hasta el timón, el cual en ese momento está a cargo de Olgaren. En unas horas estarán en el mar Mediterráneo. Él deja a Clemen en el timón y usa el catalejo para echar un vistazo al horizonte. Con este mismo ve a una criatura humanoide detrás suyo, la cual desapareció. Él revisa sus alrededores. Clemen también ve a la criatura, pero la confunde con su compañero. Así, después de un sustito, el marinero le asegura a nuestro prota que hay algo entre ellos. Por desgracia, el perrito encuentra al monstruo y esto hace que pierda la vida. Y no es el único, ya que todos los animales de la granja fueron liquidados. La tripulación especula varias cosas, entre ellas, que Hawk tenía rabia y ocasionó todo. Para Petrowski, la mujer a bordo es un mal augurio. Y esto provoca una discusión entre él y el prota. Es ahí cuando Olgaren les asegura que el responsable es un mal poderoso que aún sigue dando vueltas por el barco. El mal está a bordo. Un mal poderoso. Chicos, tengo miedo. Y esto es tal cual, porque la criatura permanece escondida y está relacionada con la mujer a quien llama Ana. El muchachito llora por las pérdidas de su perro y los animales, los cuales eran su responsabilidad. Por suerte, el prota logra calmarlo. Luego de esto, Olgaren le cuenta a Clemen lo que vio, pero este no le cree. Y los días pasan y el tiempo no lo favorece. Además, la mujer sigue sin reaccionar. Y la tripulación está desmotivada. Toby, por su parte, descubre que la mujer se llama Ana. Al menos, ese es el nombre que ella balbucea. Además de repetir la palabra alimentar. El cocinero hace rato que no ve ratas. Y esto es muy sospechoso. Un barco sin ratas es algo antinatural, dice el hombre, pensando lo peor. Entonces esa noche, a Petrowski se lo morfa a la criatura. El prota llega segundo después del ataque y solo encuentra algunos objetos en el suelo y una mancha de sangre. Luego de esto, Clemen confirma que el perro no fue el responsable de las muertes de los animales. Este también fue una víctima de alguna cosa que anda por ahí. Y mientras hablaban de lo que podría estar acechándolos, los interrumpe Ana, que apenas despierta, les advierte a los demás que él está a bordo del barco y que no sobrevivirán si no se bajan inmediatamente del navío. El prota sigue controlando la infección de la mujer con transfusiones. Ella le cuenta más acerca de la criatura. Resulta que esta viene de su pueblo y vivía en un castillo en las montañas. Esta se alimentaba de los habitantes por la noche. Para detener la masacre, los funcionarios del pueblo hicieron un pacto, en el cual ella fue entregada. La criatura fue nombrada como Drácula. Y para probar todo lo que cuenta, Ana le muestra las cicatrices de las mordidas que tiene en su cuerpo. Recalcando que la criatura la usaba para alimentarse y que nadie sobrevivirá a bordo con esa cosa entre ellos. Esto se va a poner feo. Como precaución, el capitán ordena que en la noche haya dos hombres que se encarguen del timón. Y es por esto que la siguiente víctima son Larsen y Olgaren. Este último ve que la criatura habla en el medio de la tormenta. El grupo no ve a Larsen por ninguna parte, pero encuentran a Olgaren, muy mal herido. Todo esto es documentado por Elliot en su bitácora. Al hombre le atienden sus heridas y lo mantienen aislado y atado por las dudas mientras se recupera. Aparte de esto, revisan todo el barco, pero no encuentran nada. Entonces Elliot deja a Toby en la oficina y en ese momento Drácula sale de su caja al mismo tiempo que Olgaren se despierta transformado. Por desgracia Toby se sale de la oficina y termina cara a cara con el contagiado, el cual lo persigue para hacerle daño. Y como la tripulación está arriba pensando qué más pueden hacer, no escuchan a Toby pedir ayuda. Así que el muchachito se encierra de nuevo en la oficina y Olgaren empieza a romper la puerta con su cabeza. Es así como Toby golpea el techo y gracias al eco que genera esto, el grupo se da cuenta que el pequeño está en problemas y corren a ayudarlo. Y si bien alcanzan a detener al contagiado, no pueden abrir la puerta de la oficina. Así que Ana huela la mierda a la cerradura con un escopetazo. Pero no llegan a tiempo ya que dentro de la oficina estaba la criatura y se alimenta sin piedad del muchachito. Toby, ábreme. Toby. ¡Abreme, Toby! Toby. Todos quedan devastados, en especial su abuelo. Aunque Toby sigue respirando, por lo que Elliot le hace una transfusión y lo mantienen en tratamiento con la esperanza de que sobreviva. El contagiado está atado en poste afuera, este escucha a sus compañeros y está hambriento. Lo que nadie se esperaba es que con la luz del sol, el hombre se prendiera a fuego hasta que quede hecho cenizas y encima sufriría todo en el proceso. El cocinero no quiere saber nada con mantener a Toby con vida, porque probablemente se transforme y los quiera comer. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y aunque esto es probable, ninguno quiere cargar con la responsabilidad de matar al muchachito. Encima, las transfusiones no están funcionando, a pesar de que con Ana sí funcionó. Esto quizás sea porque no sean el mismo grupo sanguíneo, pero como no soy médico no opino. Más tarde. Clement cree que si encuentra a Drácula quizás salven a Toby, entonces él y Ana se dirigen a abrir las cajas, aunque no tengan idea cómo liquidar al monstruo. Esta es la única alternativa que tienen para detener al bicho antes que este acabe con todos. Con todo lo necesario para defenderse, dan con la caja indicada. Efectivamente, ahí dormía Drácula, pero ya no está adentro, y solo está su bastón. Por otra parte, Joseph ataca a un compañero para escapar en un bote, pero no sirve de nada porque es el siguiente plato de Drácula, el cual ahora tiene alas. La tripulación se da cuenta de esto y de la triste noticia de que Toby pasó mejor vida, y al salir el sol, el grupo preparó el cuerpo para tirarlo al mar. Pero Elliot lo impide, ya que está seguro de que su nieto está vivo, y apenas descubren el cuerpo, el muchachito se levanta transformado y se prende fuego mientras abraza a su abuelo, al cual le causa quemaduras graves. Finalmente, arrojan el cuerpo al mar, mientras Elliot llora desconsolado. Así es como Clement atiende las heridas de Elliot. El prota está decidido a encontrar a la criatura, descubrir qué es, y erradicarla, así que con ayuda de Bocek y el resto, se ponen a trabajar para conseguirlo. A un día de llegar a Londres, y sabiendo que fueron racionados por la criatura, se dan cuenta de que ya no son imprescindibles para esta, y toman la decisión de hundir el barco y llegar a la orilla con los salvavidas. Y a pesar de que a Bocek le cuesta aceptarlo, no le queda otra. Así que le tienden una trampa a Drácula, pero antes de ponerla en marcha, el prota habla con Elliot y le cuenta el plan. Este perdió la cabeza y quiere recuperar a Toby, por lo que casi le dispara a Clement, de no ser porque Ana es quien lo hace entrar en razón. Ahora el Capi quiere hundirse con su barco como su última voluntad, y esa noche Drácula merodea por ahí, mientras los tripulantes esperan combatirlo con su trampa. Pero la bestia, que día a día fue ganando fuerzas, se da cuenta de lo que planean, así que vuela y fácilmente liquida a Bran. El siguiente al morir es Bocek, aunque este primero consiguió romper un poco el barco para que este se indunde lentamente. Y mientras esto pasaba, Elliot se encuentra atado al timón y pasa mejor vida a manos de Drácula. Pero antes, le pide a Clement que se dé a conocer que él siempre fue un hombre de fe. El prota y Ana se enfrentan a la criatura, y tras una pelea de la que Clement sale bastante herido, la mujer consigue golpear a la bestia y hundirlo con el barco. Ella y Clement quedan flotando en el mar. Las transfusiones sirvieron para que Ana no se transforme, pero solo por un tiempo. Y apenas sale el sol, ella le revela que no sobrevivirá y se prende fuego aceptando su destino. Tiempo después, la leyenda del Demeter se esparció por todos lados, y el prota estaba en una taberna. Este sabe que Drácula sigue vivo, de hecho está ahí para acecharlo. Y la película termina con Clemens jurando hacer lo imposible para capturarlo. Debo decir que esta película está muy buena, quizás es una de las mejores de Drácula. Pero como siempre, esta es mi opinión, comentame de abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.